Quería darles un saludo muy especial, les habla su gran amigo Terres Granchester, Madeleine, Gladys Akilmer y Anastasia Romanov. Ustedes son mis pequeñas pecosas. Segunda parte, capítulo 10. El festival de mayo. Incluso en aquella ocasión, y solo durante un día, la atmósfera, generalmente triste del instituto, se teñía de rosa. El edificio estaba adornado por todas partes con una profusión de flores, y los estudiantes, vestidos de punta en blanco, disfrutaban del festival junto con sus invitados. Uno de los motivos de tanta felicidad estaba representado por la oportunidad de reunirse de nuevo con sus familias. De hecho, una regla del colegio establecía que por norma, no se podía recibir ni siquiera la visita de los propios familiares. Por otra parte, mayo era el mes en el cual el amor florecía, y los corazones de todos estaban llenos de expectativas románticas. Después de todo, aquel era el único día en que se permitía a las muchachas hablar y bailar libremente con los muchachos. Durante la fiesta, incluso las monjas dejaban su armadura hecha con normas, haciendo hablar de una expresión serena. Todas, menos la hermana Grey y la hermana Chris, por supuesto. Después del espléndido desfile de hadas de mayo, las festividades se desplazaron al salón de ceremonias. Convertido en un salón de baile, la orquesta había empezado a tocar un delicado vals. Abarrotado de gente espléndidamente vestida, el ambiente estaba tan caldeado que casi resulta sofocante. Se podían orir risas y murmullos. Los ojos de las muchachas brillaban para la ansiedad y la emoción de no saber quién las invitaría a bailar. ¡Mira! ¡Es Terry! ¡No! Es propio de él participar en el baile. ¡Está guapísimo! Suspirando, se volvieron todas al mismo tiempo para observar al joven, que se había presentado con su traje de etiqueta. Los ojos de Elisa se iluminaron. ¡Seguro que está buscándome! ¡Quítate! Dijo ella, apartando a Elisa. Y entonces, cuando se le acercó, exclamó. ¡Terry! ¡Te concedo el honor de bailar conmigo! El muchacho escuchando. De pronto aquellas palabras se detuvo. Atónito, quedando frente a Elisa, quien, plena de sí misma, lo estaba mirando con una sonrisa confiada. Devolviéndole adecuadamente la sonrisa, le contestó. Se lo agradezco mucho, señorita. Pero no soy buen bailarín. Detestaría pisarle los pies. Espero que me disculpe. Y después de hacer una agraciada reverencia, se alejó de ella. Elisa se quedó encantada mirando su figura, que se alejaba. Cuando Terry se movía, atraía sobre sí las miradas de quienes lo rodeaban. Y ciertamente, a nadie se le escapó aquella conversación confidencial. Terry me ha llamado señorita. Y estaba preocupado de que pudiera pisarme los pies. Esta es una prueba de que le gusto. En su cara apareció una sonrisa de satisfacción. Terry, por su parte, ya se había olvidado de su encuentro. Pasando a través de la multitud, había comenzado a buscar a Candy. Él se había metido en el cuarto de castigo con la intención de ayudarla a escapar. Pero lo había encontrado vacío. ¿Dónde habrá ido a parar? Ya me esperaba que alguien como ella nos iba a quedar, de buena manera allá adentro. Pensando en Candy, el muchacho sonrió y continuó su búsqueda. Pero incluso, si la hubiera ayudado a salir de allí, ¿qué hubiera hecho después? No conseguía explicar su propio comportamiento. Deseaba solo poder observar de nuevo acerca de aquel rostro, sobre el cual las emociones se sucedían una tras otra. Desde luego, ella no puede participar en la fiesta. Quizás, se ha ido al zoológico. Recordó aquella tarde tranquila y luminosa que pasaron juntos, y él no había podido competir con ella en atrapar las palomitas al vuelo. Sintió, de nuevo en sus oídos su risa y su rostro. Se dulcificó. Solo un instante después de su expresión, se volvió dura. Anthony. Él solo pronunciar ese nombre había transformado a Candy en otra persona. Y le había llenado los ojos de lágrimas. Ese recuerdo, lo hacía realmente irritarse. No aceptaré que me hable de nuevo de ese Anthony. Terry se sorprendió, de aquel pensamiento que estaba murmurando para sí. ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo era posible? ¿Que no pudiera sacar de su cabeza a aquella muchachita llena de pecas y nariz chata? Este no soy yo. Con una sonrisa amarga. Salió al exterior. La orquesta volvió a tocar de nuevo. Algunas parejas ruborizadas se arremolinaban en la pista de baile. En una esquina de la sala había un entusiasmado Romeo, que se habría pasado ágilmente entre los invitados. ¿Cuánta gente? Me pregunto, ¿dónde están los otros? Aquel Romeo era obviamente Candy. Vistiendo la máscara y el traje que había recibido, ni siquiera la hermana Chris, apostada en la puerta para ver quién entraba y salía, la había reconocido. Igualmente le pasaba a Neil, quien justo en ese momento había sido rechazada por una muchacha que le había parecido bailar. Él le había pedido a bailar a una chica y la chica lo rechazó. En su corazón, Candy gritó. ¡Victoria! ¡Qué relato tan maravilloso! Le había hecho el tío William. Tuvo que renunciar al desfile, pero gracias a ese disfraz, ella podía por lo menos disfrutar del festival de mayo. ¡Oh! ¡Aquí está Styr! ¡Y está vestido muy elegante! La muchacha se rió y acercó a su amigo, que miraba aburrido el baile. ¡Ehm! ¿Me concede este baile? Susurró ella, bajando su tono de voz. Styr se dio cuenta y retrocedió, tomado por sorpresa. ¡Ah! ¡Aquí! ¿Bueno? Sí, debo ser honesto. Preferiría bailar con las chicas. ¡No te preocupes tanto! ¡Soy yo! Confesó, levantando cautelosamente su máscara. ¿Cómo? ¿Candy? Pero... pero... ¿La joven? Lo acalló poniéndole en sus manos sobre la boca. Y Styr la miró. ¡Incrédulo! Se volvieron sigilosamente hacia una esquina de la sala. Si no me has reconocido ni tú, eso significa que este disfraz es un verdadero éxito. Me has dejado sin palabras, Candy. Comentó Styr. Sacando un pañuelo del bolsillo, de su traje negro y limpiándose el sudor de la frente. Cuando hemos oído de que te habían encerrado en el cuarto de castigo. Archie y yo nos quedamos preocupados. ¡Qué alivio! Bien. Lo cierto es que no contábamos con que tú te quedarías allí dentro tranquilamente. Confesó, animándose repentinamente. Es todo gracias a este regalo que recibí el tío abuelo. Para disculparse por no poder asistir al festival de mayo. Me envió los trajes de Romeo y Julieta. Debe haber pensado que se trataba de un baile de disfraces. ¿Cómo? ¿Entonces también había un traje de Julieta? Exclamó Styr. Con una luz en sus ojos. Después continuó. Entonces debes ir a ponértelo, Candy. No podemos bailar entre chicos. Styr señaló con su mirada el acento de la pista. Entre una multitud de personas estaban Archie y Annie. Intentando bailar un vals. La joven con las mejillas teñidas de rosa. Miraban a su caballero. Parecía más hermosa que nunca. Es maravilloso. Hace tanto tiempo que no veo a Annie tan feliz. Hey, pero... Apoyada contra una pared oscura, estaba Pat. Su amiga estaba de pie con los ojos bajos y una expresión desconsolada. Escucha Styr. Mientras que voy a caminar, voy a ir a cambiarme de ropa. ¿Te importaría hacer bailar a aquella muchacha que está allí de pie? En esa esquina. Ella es amiga mía. Se llama Patricia. Patty es realmente una buena muchacha. Estirando el cuello. Styr finalmente consiguió verla. Ah. ¿Aquella bonita con los anteojos? Vale. Probaré a invitarla al parecer. Patty le había gustado a primera vista. Se acercó enseguida a ella. Mientras tanto, Candy se escabulló de la sala. El trago en la parte densa del bosque estaba salpicado de flores del arándano. Candy había ocultado el traje y los accesorios de Julieta en el oficio de un árbol. No se fijaba de dejarlo en el cuarto porque estaba obligada a quedarse. Y estaba segura de que en un lugar como aquel se podría cambiar lejos de los ojos discretos. A la sombra de un robusto tronco se cambió. Poniéndose el vestido femenino, de Romeo, se había transformado en Julieta. También, por esta razón, era necesario que caminara de manera más agraciada. Intentó levantar una pierna. Deseaba cerciorarse de que el vestido no se enredase en sus pies. En caso de que la descubiera, tuviese que escapar corriendo. ¡Perfecto! ¡Puedo incluso correr! ¡Vamos! Volvamos a la sala y disfrutemos de una buena fiesta. Desahoguémonos de toda la negatividad sufrida en el cuarto de castigo. Levantó una mano para acompañar un grito de ánimo. Y después, se echó a correr. De repente, alguien la aferró hábilmente por la muñeca, arrastrándola tras el follaje. ¿Quién? ¿Quién eres? Está de excelente humor, señorita Julieta. ¿Quién habría pensado que la frase el hábito no hace al monje? ¿Se ajusta también a los monos? ¿Qué me dices, Tarzan Pecosa? ¡Te! ¡Te! ¡Ter! Terry reía carcajada. Mientras que Candy, por la sorpresa, no podía saber y no podía ni siquiera hablar. Vestido con su traje, de etiqueta, el muchacho continuaba riendo. Pero ella sentía como si su corazón fuera a detener. ¿Terry, has visto todo? ¿Me has espiado mientras me cambiaba? Desafortunadamente para ti, sí. A mí solo me interesan las muchachas con un buen cuerpo. Pudo caerse el caso de que hayas entrado en mi campo de visión, pero no realmente te he visto. La provocó, él entrecerrando los ojos. Eres, eres un verdadero... ¿Maleducado? ¿Era esto quizás lo que quería decirle a señorita Julieta? Candy se dio cuenta de que él la sostenía todavía por la muñeca. Y antes de liberarla de su sujeción, ella gritó. ¡Exactamente! Realmente era una escena de pesadilla. Continuó impetérrito. El muchacho, todavía riendo, irritada a Candy tomó un aire amenazador. Quería salir de allí cuanto antes. En aquel momento, transportada por el viento, llegó a ellos la dulce música del vals, interpretado en el salón de baile. Era una música que ella había oído. Una melodía inolvidable. Ella intentó escucharla mejor. Esta música es aquella que bailé con Ansoni en Lickwood. Sí, en aquella ocasión. Aquel día, Ansoni lleva puesto el traje tradicional escocés y le sonreía su dulce mirada. Era increíblemente cristalina. Fue entonces cuando Ter le tomó delicadamente de la mano. Princesa, ¿me permite ser su pareja? Su voz sonó delicada, justo como la de Ansoni, transportada por aquella invitación. Candy comenzó a bailar en medio del bosque. La luz brillaba filtrándose a través de las ramas. Y le pareció casi que volvía hacia atrás en el tiempo, al momento en que bailaba con Ansoni. ¿Qué te sucede? Le preguntó tiernamente Terry, mirándola a la cara mientras continuaban girando. Sin darse cuenta, Candy había comenzado a llorar. La muchacha se sacudió y observó al joven, que estaba entre ella, incluso a través de sus ojos velados por las lágrimas. Podía ver una mirada delicada, tan diferente de la de Ansoni. Los labios le temblaban. ¿Esto... recordé algo? ¿Esta música? Acompañó el primer baile que dancé con Ansoni. Repentinamente, los pies de Terry se detuvieron. ¿Qué pasa? Parece se enoja. Pero no consiguió terminar la frase. Terry la estrechó violentamente hacia él y presionó sus labios contra los suyos. Los labios de Terry. Por un momento, Candy no entendía nada. ¡Detente! Retrocediendo con fuerza, se separó de sus brazos. Sus ojos estaban ahora llenos de lágrimas por la rabia. Ella levantó de pronto su mano y le golpeó la mejilla con una bofetada. Que tenía en su cuerpo. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un mal tipo. Eso es lo que eres, un mujeriego, un mal tipo. Terry le volvió una mirada en llamas. ¿Qué sabes tú de mí? Murmuró él rabiosamente. Un momento después, fue la mejilla de Candy la que fue bofeteada. La muchacha se llevó repentinamente una mano a la cara, en el lugar donde había pegado le dolía. ¿Cómo has podido? Eres violento, pegarle a una mujer es algo horrible. Presa de rabia, lo golpeó de nuevo. El cuerpo de Terry se tambalió. Esta era la primera vez para mí. Yo. Si tú hubieses sido Anthony. Si tú hubieses sido él. Gritó ella. Ahora llena de lágrimas. En ese punto, Terry la agarró fuertemente por los hombros y dijo. Si hubieses sido Anthony, ¿qué? ¿Él habría sido más amable? Pero él está muerto, ¿no? ¿Cómo sabes lo que habría hecho un muerto? Casi clavándole las uñas, continuó sucudiéndola con fuerza. ¡Me lastimas! ¡Suéltame! Pero él no la soltó. ¿Te lastimé? ¿Te lastimé cuando te golpeé? ¿Por qué no pides ayuda? Pide a tu Anthony que venga a salvarte. Puedes gritar cuanto desees, pero él no vendrá. Está muerto. Él se le cayó del caballo y murió. ¿O me equivoco? ¡Basta! ¡Suéltame ahora! ¡Terry! Gritando ahora, Cándigo negó con la cabeza los ojos de Terry. Parecían llamas y estaban fijos en ella. ¡Te lo haré olvidar! ¡Yo te haré olvidar a ese Anthony! Apenas hubo gritando esas palabras el chico cargó a Cándigo en sus hombros y echó a andar a grandes pasos. ¡Basta, Terry! ¡Te lo ruego! Por mucho que lo intentaba, ella no podía luchar contra él. En la espesura del bosque, ella podía oír el relinchar de los caballos. Le pareció volverse loca. Los caballos, Terry, quizás tenía intención de forzarla a montar uno. El joven entró en su establo personal. ¡Terry! Las lágrimas se me impedían abrir los ojos. ¡No! No eran más lágrimas. Era el miedo a los caballos. ¡No te muevas! Terry le habló con un tolo inesperadamente dulce y la alzó a la grupa del animal. Después, subió detrás de ella. ¡Vamos, Teodora! Espoleando por el estímulo, el caballo se lanzó al exterior y Cándigo temblando se aferró a Terry. El caballo corría a toda velocidad y a través de los árboles, el sonido de los cascos y el olor del bosque. Era todo como antes, pero ella no quería recordar. Ella no quería pensar en Anthony, que se giraba en el caballo y era lanzado al galope. ¡No! ¡No debía ir por ahí! ¡Detente, Anthony! ¡Ayúdame! Candy lanzó un grito y cerró aún más fuerte los ojos. ¡Muy bien! ¡Grita! ¡Llama a Anthony! ¡Él no vendrá! ¡No vendrá! De Gislo Terry sin detenerse. ¡Olvídalo! ¡Debes olvidarlo! ¡Quién está muerto no puede volver más! Él ya no siente más dolor ni siente nada. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos y mira al alrededor, Candy! Aquella voz tan llena de dolor apareció como si forzara una puerta cerrada y ella abrió de repente sus ojos. Mira cuidadosamente. Es el bosque en el mes de mayo. Todo está volviendo a la vida. La muchacha inspiró profundamente inhalando el olor de las hojas verdes de los árboles de músico. Aminorando el paso levemente el caballo continuó corriendo a través de la vegetación. La luz que se filtraba a través de las ramas parecía envolver el bosque en un velo dorado. Las flores de digitales se agitaban como si sorprendías por su paso los pájaros se lanzaban al vuelo mientras que las mariposas bailaban en el aire. Observando aquí el paisaje que pasaba ante ella Candy sintió que lamentablemente su corazón se calmaba. Inspiró el perfume fresco de los arándanos y de las rosas silvestres. ¡Anthony! Más allá de la luz que pasaba a través de los árboles le pareció ver algo algo hizo la vista. Quizás Anthony intentando sonreírle. ¡Oh, Anthony! Ven aquí. Por mucho murmurarse aquellas palabras él nos acercaba y los ojos de Candy se llenaron de nuevo de lágrimas. ¡Debes olvidarle, Candy! Escuchando desde lo alto la voz tranquila de Terry Candy alzó los ojos llorosos. El muchacho agarraba la rienda firmemente y miraba hacia adelante con aire desafiante y aferraba su pecho. Candy sentía su dolor y percibía el latido de su corazón. El cuerpo de Terry emanaba un perfume similar al de la hierba fresca. ¡Estamos vivos! Terry y yo. Repentinamente este conocimiento lo atravesó con fuerza. ¡Quién está muerto no puede volver más! Oyó de nuevo las palabras agitadas por Terry. ¡Hanson! Yo no sabía. Yo lo sé. Más allá de la luz. lo vio a sentir. Si Candy yo ya no puedo volver más contigo. Olvídame. Se dio cuenta de que Anthony y su sonrisa se estaban desolviendo en la luz. Le hubiera gustado volver a llamarlo pero se abstuvo. de la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!